Contiene algo que Dios puso, que eso no se ha muerto. En la mujer había un deseo de muerte. Pero en ella había una palabra de vida. En aquella mujer estaba el deseo ya de no seguir luchando. Voy a prepararle este bocado de pan para comerlo junto de mi hijo y echarlo a morir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga mi gente, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes de una manera poderosa y especial. Estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder ser parte de todos ustedes. Un elenco de hombres y mujeres de Dios están aquí en esta plataforma, trabajando arduamente para que usted sea bendecido, para que la palabra pueda llegar a los más recónditos de este planeta, a los lugares más escondidos del mundo. Creemos que Dios está haciendo cosas sobre, sobrenaturales. Y hoy estamos aquí con un hombre de Dios que trono a palabra, un mensaje, que sé que te va a bendecir de una manera poderosa y especial. Y quiero que se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, amén. Bendiciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Maico Hernández Medina, soy de San Pedro de Macorís. Y allá me congrego a la iglesia Pentecostal Nuevo Testamento. Y actualmente me encuentro en Samaná. Estamos allá con la pastora Dolca y la apóstola Valentina Jiménez, en la iglesia Restaurando los Mundos. Amén, mi hermano. Qué bendición, qué bendición. Vamos a fluir entonces. Yo sé que el tiempo es apremiante. Vamos a soplar la palabra que Dios ha traído en el día de hoy. Amén, amén. Señor es bueno, mi hermano. En estos días estuve analizando algunas cosas en la palabra del Señor. Y el Señor me daba una palabra y me decía que existen personas que necesitan una activación profética. Que portan recursos espirituales en su vida. Y que por una razón u otra, algunos no saben que los llevan. Existen otros que saben que los tienen, pero no saben cómo usarlos. No saben cómo manifestarlo. Y podemos hablar de un caso que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Que es cuando Dios le habló a Elías y lo envió a Zareta de Sidón, donde la viuda. Nosotros cuando hablamos de Elías, hablamos de este hombre que tuvo la gallaldía y se atrevió a levantarse en un tiempo de crisis espiritual y cerrar los cielos. La palabra dice que este hombre apareció como de la nada. Y dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra durante tres años y meses. Y me llama la atención cómo este hombre habló. Y no solamente es que habló, sino en la posición en la que él se encontraba cuando soltó la palabra. Porque lo importante no es usted dar una profecía. No. Sino es usted profetizar cuando Dios te indique que lo hagas y estando en la posición correcta para que la profecía pueda tener su cumplimiento o ejercer el efecto. Él dijo, él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, que estar en la presencia, es estar en la plataforma de donde todo lo que usted declare por su boca se va a materializar. No dice que Elías oyó la voz de Dios, que le dijo, ve y profetiza. No, él se paró, él se apropió del dicho de Dios. Porque él tenía esa conexión con Dios. Pero Santiago, cuando habla de Elías, en la carta de Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra. No era un ángel. No era un extraterrestre. Era un hombre que se había sometido a la voluntad de Dios. Y dice que oró fervientemente para que no hubiese lluvia. O sea, que lo que Elías manifestó ahí fue resultado de lo que se gestó en el espíritu de él cuando él oraba al Padre. Y ese tipo de comportamiento de Elías me llama la atención. Porque él suelta la palabra, la palabra se cumple. Entonces viene la voz de Dios y le dice, muévete y vete al arroyo de Kerib. Porque allí te voy a sustentar. Voy a enviarle a los cuervos para que te lleven pan y carne. Y así aconteció. O sea, que cada vez que el hombre se movía, lo hacía en base a algo que Dios le decía. Porque una de las cualidades que debe de tener un hombre que dice ser profeta, que entendió que fue llamado como profeta, es saber interpretar y conocer la voz del que le habla. Pero para uno llegar a ese conocimiento de reconocer e interpretar la voz de Dios, en medio de muchas voces hay que pasar tiempo con Dios. Porque hay tres voces que le hablan al hombre. Está la voz de Dios. Está tu propio yo. Y también está la voz del enemigo. Porque hay momentos en que tú piensas cosas y tú crees que Dios que te está hablando, pero son cosas que salen de ti. Que aunque quizá no sean malas, pero si no están alineadas a la voluntad de Dios, aunque tú sientas que son buenas, van a causar daño. Por eso Dios en una ocasión dijo que habían profetas que se adelantaban, que hablaban, y hablaban vanidad de su propio corazón. O sea, ellos hablaban lo que, ellos querían que la gente escuchara, que la gente supiera. Y algo que me impacta de Dios, es que cuando Dios va a hablar a la gente, Dios no habla a la gente conforme a lo que la gente quiere, sino conforme a lo que la gente necesita. Que es lo que está dentro de su voluntad. Entonces Elías se movía bajo la voz de Dios, y a donde quiera que se movía, Dios le respaldaba. Porque es imposible, mi hermano, que usted se mueva donde Dios lo envíe, y que en ese lugar no haya lo que usted necesite, o va a necesitar para que usted sea sustentado en ese lugar. Y lo bueno de esto es que Dios, cuando te da una visión, detrás de la visión viene la provisión. La provisión se materializa a la medida en como tú decides caminar en la visión. Tú tienes una visión. Lo que tú me estás planteando es una visión. Pero esa visión demanda de provisión. Pero la provisión está, porque Dios no te da una visión sin provisión. La provisión es lo que sustenta la visión. Y muchas veces, como yo siempre digo, que Dios se mueve de forma extraña, es porque a veces Dios te tiene la provisión de la visión en lugares donde humanamente tú no estás viendo nada. Dios lo manda al arroyo, vete porque allí yo voy a enviar a los cuervos. Elías se fue y allí no le faltó agua, no le faltó pan, no le faltó carne. Pero llegó un momento en donde el arroyo se secó, y Dios entonces le dijo que se moviera, y que fuera Zareta. Y él le dijo allí, le dio orden a una viuda, para que ella te sustente. Y miren este panorama. Dios le dice, la viuda te va a sustentar. Pero él no le dio detalles de la condición económica de la viuda. Él ni le dijo si ella vivía bien, si vivía mal, si era rico, si era pobre. Simplemente dijo, di orden. Pero cuando Elías llega, se encuentra con un panorama como muy distorsionado de lo que Dios le había dicho. ¿Cómo así? Dios le dijo, ella te va a sustentar, pero cuando el hombre llega, se encuentra con una mujer que humanamente no aparentaba que te había la capacidad de sustentarlo. Porque él encuentra a la puerta de la ciudad, con un niño desnutrido, recogiendo leña, para preparar un bocado de pan, comérselo y echarse a morir. Sin embargo, ella no dice el relato de que ella escuchó la voz de Dios, que le dijo, aquí va a venir un profeta para que lo sustente. Pero había algo ya en su espíritu de parte de Dios que había sido depositado, pero necesitaba ser activado. O sea, había un código profético en ella de provisión, sin embargo, la mujer le estaba viviendo en escasez. Explícame. Muy fuerte. Tú tienes una palabra de bendición, pero tu realidad te está mostrando algo contrario a la palabra que tú tienes, pero tú ni siquiera sabes que tienes esa palabra. Wow. Ella humanamente hablando, no sabía que Dios le había hablado al profeta para que ella sustentara al profeta. Pero Elías cuando llegó, que ya voy a concluir aquí para darte un espacio. Fluye, fluye, tranquilo. Cuando Elías llegó, Elías no cuestionó la situación de ella. Porque el hombre de Dios no cuestiona cuando Dios lo envía a un lugar. El hombre que se mueve y conoce la voz de Dios, sabe que si Dios le dijo que entre por ahí, aunque no vea puerta, la puerta va a aparecer. O Dios rompe la pared o Dios abre un portal para que cruce. Sí, sí, sí. Porque Dios me hablaba y me decía que Él abre caminos por lugares en donde el hombre dice que por ahí no se puede transitar. Wow. Abrió un camino en medio del mar para que su pueblo cruzara. O sea que Dios nunca se moverá conforme a tu concepto que se adapte a la realidad ni que te ha arraigado a tu razonamiento. Dios sobra a través de tu fe. La fe se hace ciega donde la razón entra. Wow. Pero la razón tiene que anularse donde llega la fe. Así es. La razón te va a decir ahí no hay nada pero ya por medio de la fe tú estás viendo donde la razón te dice que no hay nada. Cuando Elías llegó él vio la situación. Vio a la mujer recogiendo leña y fue y habló y le dijo dame de beber. Él ni siquiera fue y le dijo mira por si acaso Dios te reveló de que yo venía para acá para que tú me sustentes. Él no hizo eso. ¿Por qué no lo hizo? Porque él no se movió por sentimiento ni por apariencia. Él se movió por revelación y discernimiento que vino de parte del Eterno. Y como él sabía que ella tenía orden de sustentarlo lo primero que hizo fue pedirle agua. Él ni siquiera le preguntó si ella tenía agua. Es que él no tenía que preguntar ni buscarle explicaciones porque él estaba convencido de quién le había hablado. Y el problema de este tiempo es que hay mucha gente que andan buscando explicaciones. Hay personas que a veces sueltan una palabra profética y ellos quedan dudosos de que si fue Dios o no fue Dios que habló pero ya tú la soltaste. Tú tienes antes de abrir tu boca antes de tu accionar en Dios tú tienes que estar seguro de que realmente fue Dios. Y Dios nunca te va a hablar para dejarte confuso. Así es. Dios siempre te va a poner claro en lo que él quiere hacer. Aunque no te revele la esencia del propósito él te dará a entender de que hay un propósito que él va a cumplir en tu vida. Así es. Que aunque no lo entiendas hoy él no te va a dejar morir sin entenderlo. Fue el caso de Abraham. Abraham no sabía para dónde iba pero él sabía quién le había hablado. O sea que cuando tú conoces al que te habla y tienes confianza en el que te habla y tú sabes que el que te habló es serio y responsable tú no vas a fracasar aunque te encuentres un escenario que indique el fracaso. Oh gloria al Señor. Siento la presencia de Dios. Es terrible eso. Entonces Elías llega con el código para decodificar lo que estaba codificado en la mujer. Una mujer con una palabra de abundancia viviendo en miseria. ¿Por qué se encontraba a la puerta de la ciudad? Porque su estatus social a ella no le permitía vivir dentro de la ciudad. Zarepta ¿qué era Zarepta? Zarepta era una ciudad que pertenecía a Fenicia. Era una ciudad donde vivían personas próperas. Incluso en Zarepta había una refinería de minerales. Zarepta significa refinería. Entonces se está viendo que hay una ciudad própera y en una ciudad própera hay una mujer que era el ícono de la miseria que manchaba la reputación de la ciudad. Porque usted sabe que hay lugares residenciales que para una persona mudarse si no califica si no está conforme al diseño no ni siquiera le venden. Si no tiene capacidad de construir al nivel de las construcciones que están ahí porque siempre hacen una como modelo si no califica no la acepta. O sea, esa mujer humanamente hablando no calificaba porque no era própera no calificaba en lo secular pero en el mundo espiritual ya ella había sido calificada porque había una sequía y esa sequía iba a alcanzar a los poderosos de la ciudad de Zarepta pero no iba a alcanzar a aquella mujer aunque ella estaba viviendo en miseria primero que ellos. Entonces cada vez que se aproxima una sequía Dios siempre pondrá un depósito de agua en tu vida para cuando llegue la sequía tú puedas ser sustentado. La necesidad del profeta en ese momento humanamente era el hambre sin embargo él va a buscar sustento y alimento en una mujer que necesitaba alimento. ¿Cómo yo voy a venir donde estoy a buscar dinero si yo veo que tú no tienes? Pero si Dios me mandó Dios va a hacer que eso se materialice porque es que Dios no va a trabajar en base a lo que tú tienes Dios va a trabajar en base a lo que él puso en tu corazón que provino de parte de él. Él ya activó activar es ponerle en mancha es ponerle en función un dispositivo es como el teléfono el hecho de que un teléfono prenda no quiere decir que esté ejerciendo sus funciones porque la función de un teléfono es la comunicación y si no hay una activación no puede haber una comunicación y si no hay una comunicación usted no puede enterarse de las cosas ni hablar con nadie entonces la mujer aunque estaba viva aunque estaba en movimiento no estaba desempeñando su función profética porque necesitaba de una intervención profética que activar en ella lo profético y así hay mucha gente en las iglesias varón que tienen tienen dones tienen talentos tienen una palabra fuerte y a veces ese tipo de personas son aquellas que tú la ves tranquila que tú hablas con ellos y te dicen wow varón yo tengo deseo de predicar pero yo no sé hacerlo Dios mío varón yo tengo deseo de hacer esto pero no sé yo creo que estoy aquí perdiendo el tiempo no tú no estás perdiendo el tiempo lo que pasa es que hace falta alguien que llegue hubo una palabra hubo un código desatado a tu espíritu que eso hoy dice el espíritu lo voy a decodificar para que entienda para que te llamé y para que te escogí wow la viuda de Zarepta todo el que entraba a Zarepta la podía visualizar y seguramente nadie se acercó a extenderle la mano para ayudarla porque era notable varón era algo que se notaba desde lejos que la mujer no estaba bien pero la gente que la menopreciaba a ella por su aspecto y su apariencia y su carencia económica desconocía la abundancia y la prosperidad y el depósito de gloria que ella aportaba en su espíritu pero al hombre de Dios ya se le había revelado yo siempre he dicho ministro ya concluyo para darte un espacio que yo he aprendido a ver incluso a hombres mujeres de Dios que caen no lo veo como gente que fracasaron no yo aprendí a verlo como personas que están viviendo una etapa de transición en su vida que aunque cayeron si Dios los plantó como un cedro ellos van a retoñar y van a volver a hacer lo que eran y aún más fuerte serán por eso la Biblia enseña que no se puede hacer leña del árbol caído porque el Dios que lo plantó puede volverlo a hacer florecer nuevamente no importa la condición en la que una persona se encuentre si hay un depósito de Dios en su vida ese depósito contiene 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 algo contiene algo que Dios puso que eso no se ha muerto en la mujer había un deseo de muerte pero en ella había una palabra de vida en aquella mujer le estaba el deseo ya de no seguir luchando voy a prepararle este bocado de pan para comerlo junto de mi hijo y echarlos a morir pero ella lo que no sabía era que en medio de la abundancia ella iba a mantenerse con vida que aún lo poco que ella tenía iba a ser multiplicado porque había una palabra de multiplicación en su vida yo no sé la situación por la que tú estás atravesando en el día de hoy pero yo he venido como hombre de Dios a decirte que lo que está dentro de ti es mayor que las cosas que tú estás viendo que están fuera Dios mira ya habían transcurrido unos meses sin lluvia cuando Elías llegó donde la viuda ¿por qué digo esto? porque el arroyo se había secado y para un arroyo secarse tiene que durar no cuanto un tiempo sin llover se entiende que había acontecido casi más de seis meses sin llover cuando Elías fue enviado donde la viuda y si el arroyo se secó quiere decir que las cinternas estaban secas no había agua en el palacio no había agua en parte los animales estaban muriendo de sed y de hambre porque por causa de la lluvia no había pasto sin embargo Elías había cerrado los cielos y él podía abrirlo de nuevo pero él sabía que había un tiempo determinado para él abrirlo que un día cerró no se adelantó a los acontecimientos por necesidad sino que obedeció al Dios que lo iba a sustentar en medio de la necesidad sin embargo cuando Elías llegó la viuda tenía agua lo que escaseaba en el palacio lo que escaseaba en la casa de los poderosos la mujer lo tenía en abundancia wow quizá ella tenía un poco de aceite un poco de harina pero tenía agua ella no regatió cuando el profeta le pidió agua lo primero que el profeta le dijo fue dame de beber y la mujer fue y le buscó el agua representa vida o sea que a pesar de ella estar en una situación de mortandad ella tuvo la capacidad de producir vida porque se activó en ella la vida los proféticos que estaban en ella gloria al Señor ella pudo reconocer quien era Elías ella pudo reconocer que un profeta había llegado y a pesar de ella no celebrea a pesar de ella ser de un pueblo de donde se había desatado la persecución en contra del profeta porque Jezabel era fenicia ese territorio le pertenecía a Jezabel entonces Dios te va a enseñar hoy te enseña que desde el núcleo que se desató lo que quiere destruirte Dios preparó algo para bendecirte para alimentarte donde se levantaron los que esperaban ver tu muerte allí Dios se va a levantar a mantenerte con vida para hacer entender que mientras ellos procuraban tu muerte Él te sustentó la vida en ese lugar y eso pasa en la vida de un hombre cuando se deja mover por la voz de Dios hay algo que me llama la atención esto está profético hay algo que me llama la atención de esta historia y lo que me llama la atención de la historia Gloria al Señor es lo siguiente de que cuando Elías recibe la alimentación me llama la atención que fue la orden que se le dio a quien a la mujer en Zarepta a la viuda de Zarepta oiga esto la mujer no tenía las condiciones ella no tenía las directrices para poder darle suministro al profeta y que el profeta pudiera alimentarse pero hay algo profético que el Señor está haciendo acá le está diciendo Elías para que lo profético permanezca con vida yo no me tengo que abastecer de lo que abunda en el mundo wow 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 por eso es que cuando Elías le pide a ella Elías le dice dame de comer cocina para mi primero en la ceniza de abajo mi hermano usted sabe que es la ceniza wow wow la ceniza es el resultado de lo que ardió una vez uff da medio comer de la cocina para mi primero abajo en la ceniza significando que hay una generación que aunque usted no lo vea ardiendo saben coser todavía wow aunque usted no lo vea arder como muchos Dios le estaba enseñando a Elías aunque no arden como tú que eres un profeta de fuego todavía hay recursos que tú necesitas de ellos wow Dios le estaba diciendo a Elías lo profético tiene que seguir con vida y lo voy a hacer con una generación que tal vez no tenga el mismo estereotipo que tú wow elías lo profético va a seguir con vida y no te voy a alimentar de una persona que tenga abundancia de cual tú esperabas wow lo que Dios estaba haciendo era que le estaba revelando Elías Elías no te creas autosuficiente y no creas que tengo que darte recursos como le di como todo el mundo tuvo recursos de los demás yo lo voy a hacer con gente que no puede así es yo lo voy a hacer con gente que están en el anonimato yo lo voy a hacer con personas que ya no están ardiendo como tú wow 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 todavía Elías yo tengo cenizas que pueden coser y esta es la generación que le estamos hablando ahora una generación que lo excluyeron y que no lo están señalando como el fuego wow una generación que nadie habla de ello porque cualquiera habla de candela y de fuego pero no cualquiera habla de ceniza porque la ceniza después que cae se bota y Dios te está diciendo no bote en la ceniza wow aunque tú seas el opio el rechazo de los demás eres la porción de Jehová para coser alimento para que los proféticos no mueran la ceniza gracias a la ceniza Elías pudo comer ¿cuánta gente hoy en día por haber rechazado lo que es ceniza mañana tendrán que recibirlo de nuevo de ellos ¿por qué? porque lo que más tú rechazas es lo que más tú necesitas y tienes que tener mucho cuidado así es pero oiga oiga la palabra que Dios me llama la atención acá ya yo di orden en Zarepta quiere decir que había una comunicación que no importando la crisis que tenía la mujer pero ella tenía conexión y hay gente que se han sentido mal por la crisis pero el enemigo se siente mal por tu conexión mientras más tú te amedrentas por dentro por la crisis que tú estás teniendo date cuenta que hay una conexión con el cielo porque Dios no le ordena a todo el mundo wow así es Dios le ordena personas claves y específicas en el reino y hay gente que aunque no tengan nada pero tienen conexión y eso es lo que va a hacer que los proféticos mantenga vida todavía muy fuerte la mujer que no contaba con recursos hizo que los proféticos no muriera y permaneciera con vida y hay veces que nosotros vamos a creer que lo poco que tenemos no da ni para nosotros mismos y Dios te está diciendo lo que tú tienes da para alimentar un profeta que va a alimentar generaciones en otra palabra ella no alimentó un profeta alimentó a Eliseo sí sí alimentó alimentó un hacha que se estaba cayendo que tenía que volver a resurgir ella alimentó el hijo de una mujer que murió y que iba a resucitar ella alimentó escucha esto ella alimentó una mujer de Sunem que no tenía hijos que iba a producir porque al alimentar a Elías era para que Elías no muriera y si Elías no muere Eliseo entonces puede ser profeta Eliseo entonces va a hacer que el hijo de la mujer de Sunem esté ahí en la casa los Eliseo harán que los muertos con su hueso recobren vida esa mujer estaba alimentando una generación sin darse cuenta esa mujer estaba alimentando un milagro futuro sin darse cuenta por eso que usted tiene que entender tu acción hoy determina a quien tu ayuda mañana así es una sola acción hoy está ayudando gente que tú ni conoces wow muy fuerte profeta te voy a dejar esto no no ya fluyendo esto está bueno fluye ahí si eso es fuerte varón porque lo profético es un mover ajá no se trata de un solo como tú dices se trata de una generación que se gestó dentro de ti wow y que necesita que ese legado profético se le sea traspasado y tú tocaste un punto fuerte de que Dios no le ordena a todo el mundo así es ni tampoco Dios traspasa el legado profético a todo el mundo así es tiene que haber una condición ¿cuál es la condición? está dispuesto a servir sin esperar nada a cambio la mujer esa viuda de Zarepta la Biblia dice que había muchas viudas en Israel sin embargo a esa fue enviado el profeta y lo poco que tú tienes es la materia prima que Dios va a utilizar para revelar lo mucho que él tiene destinado para esta generación Dios cada vez que inicia un proyecto grande siempre busca espacios pequeños Dios ama la multiplicación porque él es un Dios de multiplicación él le dijo a Abraham yo te voy a multiplicar yo te haré crecer y la palabra multiplicar y crecer proviene del hebreo rabas que significa aumentar la intensidad de algo a tal magnitud que no existe nada que pueda lograr su reducción o hacer que se reduzca por eso es que vemos al pueblo de Israel que mientras más lo oprimía la opresión es como una reducción cuando tú oprimes algo que tú lo exprimes como comprimir sí pero esa esa opresión lo que hacía era que provocaba la multiplicación mientras más te aprieta más tú creces la ley de la gravedad establece que todo lo que sube tiene que bajar pero el rabas de Dios indica que todo lo que sube tiene que ir ascendiendo dice que nosotros vamos de gloria en gloria de poder en poder y de victoria en victoria así es por más insignificante que alguien se vea como usted decía dentro del diseño de Dios tiene un gran significado porque que no se trata de lo que yo pueda ver se trata de lo que ya Dios vio no se trata ni siquiera de lo que yo pueda comenzar se trata de que antes de que tú lo comenzaras en Dios ya Dios te vio dándole la conclusión o sea ya Dios te vio con el como un producto terminado y tú ahora apenas que está comenzando a ser procesado varón eso es Dios y cada vez que Dios le habla a una persona siempre le hablará de cosas lo pondrá a hacer cosas que humanamente esa persona no tiene la capacidad para hacerlo porque no se trata de la capacidad del individuo se trata del diseño que Dios puso en ese individuo y Dios no habla para emocionarte Dios habla para producir una convicción en tu vida y esa convicción de fe que va a provocar que tú veas lo que creíste en el corazón y eso es lo que falta en este tiempo no lo voy a resumir en que falta sino en que nosotros logremos entender de que Dios demanda de hombres y mujeres de una convicción inquebrantable que no confiemos tanto en nosotros mismos sino que confiemos en Él y que Él confía en nosotros porque Dios no anda confiando en todo el mundo y es una dicha cuando Dios confía en ti nadie revela un secreto íntimo a una persona en quien no le tengas confianza entonces si Dios te revela cosas ocultas es porque Dios confía en ti pero todo lo que Dios revela para que sea manifestado en un tiempo determinado por eso hay palabras varón y cosas que Dios te muestra sobre alguien que en el momento en que te la muestra no es en el momento en que tú tienes que ir a revelarla porque todo en Dios conlleva tiempo Dios no se desespera y el hombre de Dios cuando entiende en que tiempo debe moverse las cosas salen bien y cuando se mueve antes de tiempo las cosas salen mal yo te toco un punto ahorita que Elías fue quien cerró los cielos él tenía la llave para volverlo a ver había un tiempo determinado para que los cielos fueran abiertos nuevamente porque después que el tubán de la viuda que pasó la sequía Dios le habló le dijo ve donde acá y dile que haré llover pero que tal si Elías cuando el arroyo se secó hubiese dicho abrase los cielos para que llueva iba a llover pero no se iba a cumplir el propósito que Dios tenía y a veces nosotros varón nos hemos adelantado tanto al acontecimiento profético que en vez de edificar lo que terminamos detruyendo o echando a perder cosas que Dios no quiere que se echen a perder y yo creo que este es un tiempo en donde Dios seguirá obrando y hablando de nuestra vida y activando en esa generación de ceniza lo profético en ellos y esa generación de ceniza es como el fénix que en cualquier momento va a retornar y va a emerger dentro de la ceniza dice un dicho que donde hubo fuego ceniza queda en una ocasión el pueblo de Dios había sido reducido como a ceniza estaba hecho polvo literalmente ellos se veían bien pero cuando Dios le reveló al profeta la condición a Ezequiel dice que lo llevó en el espíritu como estaban ellos secos ellos decían ha desfallecido nuestra esperanza sin embargo Dios metió lo profético allí Dios metió lo profético dentro de la realidad de ellos y cuando salió la palabra se activó la verdad que en ellos habitaba en su realidad ellos decían perdimos nuestras esperanzas hemos sido reducidos a ceniza estamos secos no tenemos vida pero el profeta activó profetizó y lo primero que hubo fue que hubo la unidad dando a entender que la palabra profética siempre para producir unidad y edificar el cuerpo el problema de mucha gente es que han querido utilizar los proféticos para destrucción para destruir la moral de la gente si Dios me revela un pecado tuyo no es para que yo vaya y te destruya sino para que yo te haga entender que aunque pecaste todavía hay esperanza y que lo que está quebrado en tu vida lo que fue reducido a ceniza pueda ser restaurado y tu puedas levantarte y fluir como el hombre de Dios que eres varón hay mucha gente diciendo que Dios le dijo sin Dios decirle mucha gente profetizando cosas que lamentablemente abundamos en profecías pero carecemos de cumplimiento y ya lo vamos a dejar hasta aquí que te bendiga profundo eso esto está fuerte esto está fuerte aquí abundan en profecías pero carecen en cumplimiento 100 profecías y 5 cumplimientos Dios mío esto es un asunto mi hermano este tema de los proféticos yo creo que ha llegado al corazón del pueblo la gente ha sido maltratada por los proféticos la gente verdaderamente han sido abusados por el mal manejo profético de mucha gente y también lo profético ha sido muy abusado también muchas personas han querido tomar eso como un juego o sea cualquier han cualquiera arizado el ministerio profético y no es así el ministerio profético es un ministerio peligroso yo decía en una ocasión en un mensaje que alguna persona me alzaron las cejas diciendo como así y yo les decía el profeta no es aquel que ve el futuro sino aquel que manifiesta el futuro porque el camino con el futuro por dentro porque hasta lo adivino ven el futuro claro cualquiera ve y quien no sabe que mañana es viernes yo estoy viendo el futuro ya yo se lo que viene mañana así es quien no sabe que después del viernes va el sábado entonces es manifestarlo vivirlo del viernes en mi jueves wow fuerte fuerte ministro hemos llegado al final yo quiero que hagas una oración aquí por la audiencia señor te damos gracias te oramos te bendecimos porque tú nos has permitido pasar un momento agradable ministrando hablando de tu palabra Dios gracias señor mira cada persona aleluya que ha estado atento a lo que se ha estado hablando aquí gracias que tú les bendiga que tú obren ellos y que lo que está desactivado se active ahora que esa abundancia profética que estén ellos en medio de su escasez pueda ser manifestada y ellos puedan ver el aceite y la harina multiplicarse y que toda escasez se vaya de su vida aleluya susténtale y guárdale y apropiar aleluya su vida de la forma en como prospera su alma padre amado señor mira mi hermano aquí sigue le dando sabiduría sigue ampliando su visión aleluya en el nombre de Jesús aleluya amén 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 mi hermano Dios te bendiga mucho guerrero del Señor yo sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias Marco yo sé que hay gente que recibieron esta palabra profética y se están levantando amén están diciendo espérate yo no puedo dejar que los proféticos mueren en mí wow señores recuerda que el mismo Dios que te da el destino es el mismo Dios que te da la provisión para que tú te sustentes en todo el camino amén Dios no es solamente un Dios de trayecto también es un Dios de propósito wow él no te manda caminar hacia la ciega sino que él te sustenta para que puedas caminar Elías tomó comió una torta y duró 40 días caminando eso es un asunto tremendo o sea una sola provisión bastó para 40 días ¿qué le estoy diciendo en este día? tú nada más necesitas que el cielo te alimente si el cielo te alimentó 40 días tendrás de jornada de trayecto cumpliendo voluntad divina sin tener hambre porque el mismo Dios que te sacia es el mismo Dios que te conduce y que te direcciona hay gente que tiene dirección pero le falta el suministro y Dios te está diciendo es que tú te estás preocupando por suministro externo cuando ya yo tengo esas ordenanzas y esos códigos desde el mundo espiritual wow wow muy fuerte o sea Dios es tan fuerte que no tan solamente te tiene un destino sino que ya dentro de ese destino ya Él tiene las personas que te van a suministrar la alimentación entonces ¿por qué alimentarme en la mano equivocada? aún de tu estómago Dios tiene el control sí y cuando hablo de estómago no me refiero a lo secular me refiero a lo espiritual o sea que ya Dios tiene todo en sus manos tanto secular como espiritualmente entonces usted tiene que levantarse y seguir en pos wow es el de que ya terminamos porque me bajó algo fuerte ahí cuando está hablando del estómago Dios mío no, no, no pero vamos a la segunda parte ¿te oíste? sí, sí, va a una segunda parte Dios mío mi gente Dios me le bendiga estuvimos aquí su hermano y amigo Dios y su hijo es nuestro hermano Michael Medina amén, amén mi hermano Michael Dios te bendiga mi gente esto fue Excelencia Cristiana Televisión en su segmento Zona Sobrenatural Shalom, Shalom, Shalom